¿Qué está sometido al azar y qué es objeto de análisis estadístico? Se denomina estocástico, del latín estochasticus, que a su vez procede del griego estochasticos hábil en conjeturar uno, al sistema cuyo comportamiento es intrínsecamente no determinista. Un proceso estocástico es aquel cuyo comportamiento es no determinista, en la medida que el subsiguiente estado del sistema está determinado tanto por las acciones predecibles del proceso como por elementos aleatorios. No obstante, de acuerdo con MKAC2 y en el son 3 cualquier desarrollo temporal, sea determinista o esencialmente probabilístico, que pueda ser EIN a la ISAVAL en términos de probabilidad merece ser denominado como un proceso estocástico. En concreto el término estocástico se aplica a procesos, algoritmos y modelos en que existe una secuencia cambiante de eventos a medida que pasa el tiempo. El uso del término estocástico para hacer referencia a algo basado en la teoría de la probabilidad se puede retrotraer en el tiempo hasta la Daslaus-Burckiavix, quien le dio el sentido de hacer conjeturas que porta el término griego desde los antiguos filósofos, y a partir del título de Ars conjectandi que Jacob Bernoulli dio a su trabajo sobre teoría de la probabilidad 4. En matemáticas, específicamente en la teoría de la probabilidad, el campo de los procesos estocásticos ha sido una importante área de investigación. Si bien en muchos problemas probabilistas se usan variables aleatorias fijas, en los procesos estocásticos necesitamos especificar las variables aleatorias para cada instante del tiempo. Una matriz estocástica es una matriz que tiene valores reales no negativos que suman uno en cada columna. En la música, se pueden generar elementos estocásticos mediante procesos matemáticos. Es factible utilizar procesos estocásticos para componer piezas fijas, que se pueden producir en una interpretación. Uno de los precursores de la música estocástica es Ian Nisksenakis, quien para componer utilizó probabilidad, teoría de juegos, teoría de grupos, teoría de conjuntos y álgebra de Boole. También utilizaba con frecuencia ordenadores para producir sus trabajos. Antes, Neon Keiji y otros autores habían compuesto música aleatoria o indeterminada, que se crea mediante procesos al azar pero que carece de una base matemática estricta. ¡Suscríbete al canal!